Avanza las investigaciones por parte de las autoridades sobre el caso presentado el pasado sábado en el barrio La Nevada de Valledupar, donde fue asesinado un mototaxista. Avanza la investigación del asesinato del joven de 24 años mototaxista, que el pasado sábado fue baleado por un sujeto que sin mediar palabras, lo atacó para matarlo cuando éste se dirigía a un villar cercano a la casa en la que residía, en el barrio La Nevada, noroccidente de la ciudad de Valledupar. La víctima mortal del hecho fue identificada como Sergio David Flores Padilla, quien recibió el mortal balazo en la calle 5H número 4405 del sector en mención, justo frente al establecimiento de razón social Villares Chucho, por un individuo del que no se tiene indicio alguno. Tras herir a lo joven, el homicida salió huyendo rápidamente en una motocicleta boxeo de color negro, mientras los vecinos del sector auxiliaban al joven y lo llevaban de urgencia al hospital Eduardo Arredondo de Asa con sede en La Nevada para que fuera atendido por médicos. De allí fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, pero casi de inmediato fue trasladado a la clínica médicos, donde falleció minutos más tarde. Pese a los esfuerzos que hicieron los galenos por reanimarlo, dado que el impacto tuvo orificio de entrada sin salida en la región parietal del lado izquierdo del cráneo, y le causó un serio daño encefálico. Sobre la víctima se conoció que era natural de Valledupar, dejado huérfano a dos menores de 6 años y 8 meses. Era el menor de cuatro hermanos y soñaba con terminar sus estudios para cambiar de trabajo y darle mejores oportunidades a su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!